Es que no sé por dónde empezar, estoy embarazada. Así que muy bueno con la chamaca, ¿verdad? A ver qué tan buena es para mantenerla. Ay, cuidadito, cuidadito y no la cumples. Es que estábamos buscando un té especial. Pues ya sabes, para abortar. Yo te puedo ofrecer algo donde ganes mucho dinero. ¿De qué signo eres? Acuario. Acuario, ¿eh? Pues hoy es tu día de suerte. ¡Dógeme que se pasa el choc! Se entera mi mamá, me va a matar. ¡Dógeme que es mío que se le está con quien se ve! ¡Dógeme que es mi mamá! Ahorita es el presente. Y la mejor solución es un aborto. A ver qué de estos sacamos una buena lana. ¡Señorita, no volvemos urgentemente, por favor, mi hija! ¡No va a sentir nada! Todavía no es un ser humano. A un hombre se le retiene con sexo. Me voy con una de mis novias, que está bien buena. ¡No, no, no! ¡No me deja yo, ya dejo! Y ya no puedo más, ya no puedo más. ¡No quiero que tengas ese ser humano! ¡No quiero que lo tengas! Aquí no vamos a mantener a ningún bastardo, ¿me oyes? ¡A ningún bastardo! ¡Bastardo!